Esta grande, que no me abandona, siempre, siempre, fieles, hay una nube, no se puede apreciar, cerca, de repente, aprecian unas nubes a ver, y hacerle unas últimas imágenes, para que se pueda irme. Tengo que centrarme, y tengo que hacer que desaparezca un momentito, porque, ahí está. Para centrarme en el trípode. Y esto es lo mismo que la otra, pero con mucha más luz, más intensidad, o sea, más actividad, más responsabilidad, más luz, más luminosidad, más altura, más responsabilidad. Así es el reino de los cielos. Así es el reino de todo el universo. Tiene tanta luz que deja un halo por debajo, pero se ve la forma del cúpulo perfectamente partida. Bueno. Es perfecto. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.